Voy a ir a la oficina. Tú vas a comer el desayuno. Ustedes van a estudiar en la biblioteca. Nosotros vamos a practicar en el gimnasio. La casa está en la calle Main. Tú estás enferma. Ella es amigable. Ustedes están en la clase de español. Ustedes están en la clase de español. Ustedes están en la clase de español. Ustedes están en la clase de español.